¿Ves eso? ¿Ves esas líneas de acero paralelas? Se llaman rieles, lustrosos e infinitos rieles por donde corren infinitos sueños. Nos quieren cerrar, ¿sabes? Cerrarnos a nosotros, no, si no saben lo que dicen. Cerrar se cierran las puertas, las ventanas, pero los sueños no, hermano, no. Míralos bien, rieles brillantes, sonrientes, gastados de tanto dejar correr la vida sobre ellos. Míralos bien, haceme caso. Míralos muy bien, porque pronto van a estar sucios, tapados de yuyos y de mugre, que vuela vaya uno a saber desde dónde. ¿Los durmientes? Claro, los durmientes también van a estar tapados de cardos, hasta que ya no se vean y queden solo los pastizales olvidados, que de tanto crecer un día van a convertirse en monte cerrado, y lo único que recordará que por acá alguna vez pasó un tren. Será la vieja estación y la oxidada toma de agua, que por altas se van a resistir un poco más al olvido. Ese olvido que nos quieren hacer creer que es progreso, un progreso lleno de mentiras, mentiras que hoy crees porque sos joven, pero que un día vas a descubrir, y ese día, ese día vas a venir acá y vas a llorar. Vas a llorar por todo lo que no te dejaron ser. Si estos rieles pudieran contarte la historia de tantos trenes que pasaron, y mirá que pasaron, por acá pasó hasta la máquina de vapor. Claro, por eso está la toma de agua, agua que era vital, agua que producía el vapor, ese vapor que curaba, decían los abuelos. Y por eso te llevaban a pasear a los puentes altos. Puentes desde donde te decían que aspiraras profundo cuando la máquina pasaba, porque hacía bien. No sé si hacía bien, pero era lindo, ¿sabes? La de vapor arrastraba vagones de madera, que además de traquetear sobre los rieles crujían. Crujían los vagones y echaba humo la locomotora. Era una sinfonía. Mejor que las de Beethoven, negro, mucho mejor, créeme. Vos capaz no lo entendés porque sos joven. Solo viste el tren eléctrico, pero yo, yo que cargo años de ferroviario encima, te puedo decir que si hacen lo que dicen nos matan a muchos. Una cosa más te digo, si me muero, mirá, si me muero por esto, quiero que me entierren debajo de estos durmientes. Acá, en esta estación. Para saber, viste, no sea cosa que por estar muerto me pierda el día que vuelva a pasar el tren. Quiero sentirlo aunque sea desde abajo, negro. Pero capaz, capaz vos no me entendés. Te digo esto y tomo coraje, mirá, dale, acompáñame. Vos sos joven, pero yo, yo capaz sea lo último que haga. Dale, vamos, robémonos el tren. El texto anterior lleva por título El último pasaje y es fruto de un taller de narrativa del que participé hace algunos años en la Biblioteca de Bomberos de Lanús, provincia de Buenos Aires. Tuve el honor de que lo publicara el diario local de la ciudad de Navarro, también en provincia de Buenos Aires, gracias a las gestiones del último jefe de estación, Juan Carlos, quien gentilmente lo hizo publicar y además lo puso en un cuadro en el museo que él mismo gestiona y que se puede visitar en la vieja estación de Navarro. Me pareció lindo darle la oportunidad de introducir este vídeo en la estación de Cruz del Eje. Yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo, muerto. Por toda la policía, mirando bien el retrato, no salgo favorecido y llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto, el mitre quedó vacío y el belgrano medio muerto. ¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado, cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo diez días fugado, me sigue la policía, ellos rodean Hernando, yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías, tendrán que leer los diarios, yo no pienso recular palabra de ferroviario. Palabra de ferroviario, de ferroviario. En 1978 estos galpones cerraron definitivamente. Fue hace 44 años en pleno gobierno de facto en la República Argentina. A ese duro golpe para el ferrocarril seguiría, décadas después, el famoso ramal que para, ramal que cierra. Sentencia tristemente célebre de la era menemista allá por mediados de los 90. Pero volvamos a Cruz del Eje. Así como la llegada del tren fue fundamental para esta ciudad, la principal del noroeste cordobés, su partida provocó un cambio abrupto en la dinámica social, laboral y económica de la región. Sobre estos terrenos nacionales, hemos podido ver maquinaria ferroviaria de todos los años y de todos los estilos. Aún persisten las oficinas del sindicato anarquista FORAP, que luego evolucionara en la unión ferroviaria. Aquí se unían dos ramales importantes, el ferrocarril Córdoba y Noroeste con la línea de Anfunes, Chilecito, del ferrocarril argentino del norte. Cruz del Eje llegó a tener más de 3.000 empleados ferroviarios. Recorrer este predio es caminar por un pueblo fantasma. Talleres ferroviarios destruidos, abandonados y expuestos al constante saqueo. Muy lejos en el tiempo quedaron los años de ajetreo y de bullicio cotidiano de cientos de trabajadores y pasajeros que circulaban por aquí. En estos talleres eran reparadas máquinas de vapor, leñeras y petroleras, los famosos y clásicos coches motor, vagones de pasajero y de carga. En 1978 el desempleo asomó como único sucesor de los tiempos de esplendor. Este predio depende del Estado Nacional y merecería tener una nueva vida, un nuevo objetivo que lo rescate del pasado y deje de recordarle a todos, a cada paso, el abandono que ha sufrido esta ciudad, símbolo de la época de oro del ferrocarril argentino. A pesar del cierre del ferrocarril, Cruz del Eje se sobrepuso. Tras ese golpe de gracia de 1978, la ciudad pasó por etapas críticas, con altas tasas de desocupación y de pobreza, y también sufrió el éxodo de muchos. Pero el año 2000 trajo con el nuevo siglo una nueva esperanza y la economía regional comenzó a repuntar. Pasaron más de cuatro décadas desde el último tren y Cruz del Eje, a pesar de todo, aún da batalla. Pasaron más de cuatro décadas desde el último tren. Pasaron más de cuatro décadas desde el último tren. Pasaron más de cuatro décadas desde el último tren. ...de que mañana cerrarán como consecuencia del ajuste. De esta manera, más de 100.000 pasajeros mensuales se quedarán sin este servicio y unos 27.000 trabajadores serán despedidos si no se llega a un acuerdo. Numerosos pueblos quedarán totalmente aislados. Se cancelarán los trenes de Constitución a Neuquén, de Retiro a Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, Resistencia y Roques en Peña y de Federico Lacroze a Corrientes y Posadas. Y sobre llovido mojado, los señaleros acaban de confirmar a partir de la hora 6 de mañana la realización de un kit de colaboración que en la práctica significa la paralización total de los servicios en las 6 líneas. Permite el último tren procedente de la provincia de Córdoba. Observamos el convoy que ya está ingresando precisamente a este andén número 8 aquí en la estación terminal de Retiro. Muy poco público aguardando el arriba de lo que otrora fue el medio más importante de comunicación, el tren. Se termina una etapa. Los trenes que iban y venían desde la provincia de Córdoba. ¿Es el último tren que viene de Córdoba? Tenemos entendido que sí, no sabemos nada más. ¿Cuántos años en el servicio? 19. ¿Algún jefe le puede decir algo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿El último tren que viene de Córdoba? Así dice la gente. ¿Cuántos años de servicio? 35. ¿Miles de pasajeros transportados? Años. ¿Qué se pierde con que dije de funcionar este tren? ¿Qué pierde? Todo. ¿Le van a llamar a la ley? La vida, todo. ¿Recuerda alguna cosa que le haya pasado lindo de esos 35 años? Muchas cosas lindas han pasado y muchos insabores. No, pero la ley lo dice así, tendríamos que hacer lo que dice ley. ¿Usted se retira? No, no, espero que me echen. ¿Va a luchar para que siga funcionando el tren? Sí, sí. Tranquiles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.